Música Mis amigos de RTV Televisión un saludo especial nuevamente llegando a sus hogares con la información las cosas que pasan en nuestro municipio en esta época electoral pues la información por supuesto nos interesa tenerle la mano y ofrecérsela a ustedes ahí en sus hogares hoy estamos acá en el Parque Central estamos por acá disfrutando del clima a esta hora y me encuentro aquí con una vieja amiga de todos la hemos encontrado en diferentes escenarios y hoy nos encontramos acá en el Parque Central relajada y descansando un momento de su quehacer político pero queremos aprovechar estos minutos que está por acá y preguntarle cómo avanza su campaña hacia la Asamblea del Departamento les hablo a la señora Luz Marina Rivera quien está aquí hoy en el Parque Central señora Luz Marina, bienvenida nuevamente a nuestro canal Holma, muy buenos días a todos mis amigos Regio Montuno muy muy buenos días claro, estamos no tan relajados estamos trabajando tomando un aire tomando un aire fresco buscando la oportunidad de encontrar a los amigos de este querido municipio y por supuesto también los que pasan para acá del departamento de Casanare estamos en esta labor continua a la que nos propusimos y que si Dios lo permite pues lo vamos a lograr como usted dice qué más estamos haciendo para lograr este 25 de octubre que las urnas nos apoyen para poder continuar con esta credencial que le corresponde por supuesto al municipio de Monterrey si hemos estado visitando a muchos municipios del departamento pues no me he dedicado a todos el departamento de Casanare porque mi base principal es el municipio de Monterrey y es por el que hemos luchado con más ahínco con más fortaleza y es nuestro compromiso pero si he estado visitando al municipio de Atocorosal Dios gracias hay un excelente apoyo hay muchas amigas especialmente una fundación de mujeres tomaron la decisión de apoyar me siento muy comprometida por supuesto con este grupo de mujeres y ellas también están trabajando fuertemente por darme una muy buena votación allí hemos estado en el municipio de Maní donde yo nací donde en las elecciones pasadas logramos una votación considerable estamos muy convencidos que esta vez se va a doblar la votación en el municipio de Maní por supuesto hemos estado apoyando a esta comunidad especialmente con el apoyo que se le dio para los recursos para la construcción de la carretera Agua Azul-Maní no fue que me llevé la plata de Monterrey para Maní sino que es una gestión que se hizo a nivel del municipio de Maní y sus concejales la alcaldesa la comunidad y el señor gobernador tuvo la voluntad política y por supuesto nosotros la asamblea departamental fue una decisión de los 11 diputados porque si ustedes se dan cuenta esta vía maniseña cobró muchas vidas muchísimos accidentes y los recursos guardados entonces hay un buen apoyo en el municipio de Maní por supuesto desafortunadamente en Río Revuelto pescamos pero allí la gente de Maní considera que también hay sentido de pertenencia por el hecho de ser maniseña hemos estado visitando a nuestro vecino municipio de Villanueva Tauramena con un apoyo bien considero que que los boticos que ellos me puedan aportar van a favorecer este proyecto y que por supuesto también ellos van a encontrar un respaldo de la diputada Luz Marina la amiga pues de todo el departamento de Casanare así igualmente a nuestro vecino municipio de Sabana Larga hemos estado allí apoyando a nuestro candidato del partido cambio radical al ingeniero Suárez y igualmente lo estuvimos apoyando en el centro poblado del secreto en el centro poblado de Aguaclara la comunidad pues encontramos un muy buen apoyo para Luz Marina Rivera y Ballesteros yo sé que Sabana Larga también me van a apoyar bien no el 100% pero si hay un buen respaldo en este municipio precisamente vamos a ver entonces imágenes que hemos logrado obtener de su visita al centro poblado de Aguaclara recientemente donde pues la comunidad estuvo presente y así habló la señora Luz Marina Muy buenas tardes a toda la comunidad presente de Sabana Larga y por supuesto de este hermoso centro poblado de Aguaclara y sus veredas circunvecinas un saludo muy especial a todos los aspirantes al consejo municipal nuestra próxima primera dama del municipio de Sabana Larga y por supuesto al ingeniero José Armando Suárez próximo alcalde de este querido municipio de Sabana Larga primero que todo darle gracias a Dios por esta gran oportunidad que me brindan de estar reunidos y a usted ingeniero por permitirme compartir con usted este día y toda su campaña hasta el 25 de octubre como campaña y a partir del primero de enero del 2016 apoyándole todos sus proyectos y programas y por supuesto su plan de gobierno y desarrollo para este querido municipio de Sabana Larga hoy estoy acompañando al ingeniero José Armando como usted lo decía aspirante al consejo cambio radical me parece mucho que decía que sí Luz Marina no deja mentir la capacidad la experiencia y su parte humana de nuestro ingeniero José Armando Suárez a la alcaldía claro que sí me consta y claro que lo podemos ratificar lo conocí laborando en el municipio de Maní donde yo nací quien se desempeñó correctamente en sus labores donde le dieron la oportunidad y la confianza y luego en Sabana Larga y este último gobierno en el municipio de Monterrey municipio hermano y vecino de Sabana Larga donde laboró y donde pude acompañarlos a esa gran gestión que hiciera esta administración en el municipio de Monterrey por eso con orgullo y muy confiada estamos apoyando ese gran proyecto de José Armando Suárez a la alcaldía de Sabana Larga e igualmente estamos poniendo nuevamente nuestro nombre a la asamblea departamental voto de confianza que me brindó el municipio de Monterrey el municipio de Sabana Larga y el resto del departamento de Casanare labor que hemos desempeñado con capacidad con voluntad y con carisma igualmente le pido a nuestro ingeniero José Armando quien sea el que le diga como hicimos nuestro papel como diputados y por eso tenemos la confianza de que lo podemos hacer lo podemos seguir haciendo por nuestra experiencia que hemos adquirido en la parte administrativa y ahora en la parte legislativa le digo a la comunidad de Aguaclara con compromiso apoyar todos los proyectos toda la gestión que haga nuestro alcalde José Armando Suárez ante el departamento y por supuesto hacer el acompañamiento también a nivel nacional como lo hemos venido haciendo por el municipio de Monterrey igual desde la asamblea departamental sigo poniendo mi credencial al servicio de toda la comunidad casanareña y por supuesto al sur de Casanare como lo he venido haciendo ese es mi compromiso y le pido a todos ustedes ese nuevo voluntad de voto de confianza para continuar desempeñándome como diputada del departamento de Casanare y por el sur de Casanare me ha correspondido el partido cambio radical encabezando lista y me correspondió el número 51 agradecerle a ustedes nuevamente por esta oportunidad de compartir y darle gracias a Dios por esta tarde tan hermosa Dios los bendiga y Dios nos bendiga y le pido a todos ustedes que apoyemos a nuestro próximo gobernador al doctor Julio Ramos que es del partido cambio radical que le corresponde igualmente a nuestro próximo alcalde de San Alarga cambio radical y a todos los concejales por supuesto presentes de San Alarga a desearles las mejores de la suerte muchísimas gracias Dios nos bendiga y no se les olvide cambio radical 51 muchísimas gracias muy bien la diputada Luz Marina Ballesteros señoras y señores ahí tenemos Luz Marina Rivera de Ballesteros número 51 cambio radical la gente que opina es la base de la democracia Colombia necesita un cambio radical haga parte del cambio pues bien ahí estaba entonces señor Mariano le fue bien en esa reunión ¿no? bastante gente sí gracias a Dios hay un buen respaldo por el ingeniero Suárez y por supuesto fuimos invitados por él y por la misma comunidad y consideramos que va muy bien y ahí estamos nosotros apoyando y yo sé que de estas reuniones van a salir unos cuantos boticos para ese apoyo para Luz Marina Rivera Ballesteros su diputada amiga bueno su casa matriz dice usted el epicentro de su campaña es el municipio de Monterrey acá donde usted ha hecho su carrera política en mayor parte ¿cómo estamos? ¿cómo ha avanzado su campaña? ¿qué sentir tiene? ¿cuál es el clima que se puede de pronto analizar? sí Holman lo he dicho y lo he dicho muy responsablemente a todos los municipios que yo visito mi base principal es Monterrey a la que me he dedicado y me dedicaré todo este tiempo de campaña y por supuesto después de nuevamente diputada pero considero que usted sabe que en tiempos políticos se pone como pesado el ambiente hay personas sin ningún dolor para afectar a las otras personas moralmente bueno por lo que sea hay inconvenientes en comentarios muy pesados pero eso se lo dejamos a Dios lo importante es que Monterrey me ha respondido muy bien he visitado casa 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 he aclarado les he dicho a la comunidad de Monterrey que sí he trabajado por Monterrey que lo he hecho con responsabilidad con respeto con mucho cariño y ante todo respondiéndole a ese voto de confianza que Monterrey me brindó y la gente lo entiende y la gente está entendiendo que la única opción la única opción con todo el respeto que se merecen todos mis amigos y aspirantes a la asamblea departamental es Luz Marina Rivera de Ballesteros es la única opción de volver a rescatar esa credencial que tenemos para no dejarla perder la gente lo entiende así y quizás también entiende que ese es como el estrés de algunos amigos de hacer comentarios quizás no sean ni los mismos candidatos sino seguidores de ellos creyendo que su candidato va a tener también la opción y dicen bueno pero es que aquí tenemos capacidad para dos diputados la verdad no es cierto no hay señora Marina escúseme que se lo planteé de esta manera presentémosle a la gente porque usted me dice que es la única opción que analiza usted para determinar que no la única perdón la mejor opción o la opción más cercana de continuar en la asamblea sí yo le digo a la comunidad Regio Montuna con todo el respeto que se merecen ustedes como quienes eligen a mis compañeros aspirantes a quien los invito desde aquí a que nos unamos y nos unamos por esta credencial que tenemos y que podemos continuar con ella es que si nosotros nos damos cuenta tenemos para ser diputados que tener un umbral creemos que entre unos 15 mil votos pueden ser menos pueden ser más si nosotros 15 mil que lo hace la lista que lo hace la lista por supuesto sí porque nosotros como diputados no alcanzamos a obtener esa votación precisamente por eso porque para que las listas puedan tener uno o dos o tres curules como mínimo debe tener el umbral de 15 mil votos puede ser más puede ser menos pero si nosotros nos damos cuenta Monterrey no tiene para todos no tiene una votación de tres mil cuatro mil votos para cada uno de los que estamos aspirando o para dos porque nosotros aquí en Monterrey votamos un promedio de ocho mil y ahora con la votación pues ya no están todos los amigos usted sabe que ya como no hay trabajo petrolero ya se han devuelto a sus tierras que votemos ahorita siete mil siete mil quinientos personas entonces no alcanza para poder tener nosotros cada uno los tres mil cuatro mil votos que necesitamos para poder pelearnos una curul entre nuestros compañeros en las mismas listas entonces consideremos que si un aspirante a la asamblea tiene mil dos mil votos pues no va a ser diputado en este viaje van a ser diputados los candidatos que tienen votación de tres mil y cuatro mil votos en estas listas y para ellos van a ser las curules y ustedes saben Luz Marina tiene un promedio de cuatro mil votos que fue lo que yo saqué cuatro mil y otro poquito y yo sé amigos regiomontunos que muchos de los que votaron por mí quizás no voten porque tenían otra expectativa de pronto no les llené la expectativa con que ustedes votaron y esa confianza que me brindaron pero las quinientas o mil personas de los tres mil quinientos que votaron por mí no votan por mí yo les aseguro que me he ganado el cariño y la y la admiración de los que no votaron por mí la vez pasada considero con toda la fe toda la confianza en Dios y en mis amigos regiomontunos que vuelvan a votar un promedio de tres mil tres mil quinientos por los marinas en el municipio de Monterrey por eso digo que es la base es la base es mi base en el municipio de Monterrey y igualmente la votación de los otros municipios me van a apoyar y voy a estar sacando más de cuatro mil cinco mil votos para poder ser diputada en octubre Monterrey y todo el casanare marcan cincuenta y uno cambio radical hola soy Slater Pirabal desde Atocorosal apoyamos a la doctora Luz Marina Rivera de Ballesteros por toda su capacidad de gestión que ha venido demostrando durante toda su carrera política por eso este 25 de octubre desde Atocorosal votamos a la asamblea cambio radical cincuenta y uno cambio radical tomando partido hola mi nombre es María Fernanda en mi familia apoyamos a la diputada Luz Marina Rivera de Ballesteros la ganadora cambio radical cincuenta y uno cambio radical tomando partido hola soy Diana Guzmán madre cabeza de familia apoyo a la diputada Luz Marina Rivera de Ballesteros porque siempre ha defendido los derechos de las mujeres y elijo cambio radical cincuenta y uno cambio radical tomando partido hola mi nombre es Ruz Mayren Perilla pertenezco a la comunidad víctima soy candidata al consejo de Sabana Larga apoyo a la señora Luz Marina Rivera Ballesteros porque las víctimas también vamos con el cincuenta y uno de cambio radical a la asamblea cambio radical tomando partido Yopal apoya a su diputada amiga Luz Marina Rivera Ballesteros cambio radical cincuenta y uno cambio radical tomando partido soy Javier Martínez coordinador y candidato al consejo por juventud desde cambio radical Monterrey apoyando a la señora Luz Marina Rivera de Ballesteros candidata a la asamblea por cambio radical número cincuenta y uno porque la juventud vamos de la mano con experiencia cambio radical cincuenta y uno cambio radical tomando partido Hola soy Tatiana Pirabán apoyo a la doctora Luz Marina Rivera Ballesteros porque creo en la igualdad de género en la importancia de la mujer en la vida política y estoy convencida que de su mano las mujeres casanareñas tendremos mayores oportunidades por eso en Alto Corozal también somos cambio radical cincuenta y uno cambio radical tomando partido Hola soy Linsa Ríos les hablo desde Atocorozal norte de Catanare apoyo a la doctora Luz Marina Rivera Rivera Ballesteros por su capacidad de gestión experiencia y compromiso les invito este 25 de octubre a votar a la asamblea departamental cambio radical número cincuenta y uno cambio radical tomando partido también les quiero decir a la comunidad de Reggio Montuna en el municipio de Yopal también hay voto de opinión por Luz Marina y consideramos que cada día estamos aumentando entonces tenemos la certeza primeramente en Dios y la confianza que Monterrey tenga y lo que yo y lo que ustedes puedan creer en mí en que podemos salir nuevamente pero si ustedes votan y no como el comentario que hay es que ella ya tiene votación suficiente ella ya es diputado ahora vote por mí porque yo sí necesito votos porque ella de todas maneras va a ser diputada y empiezan con ese comentario y también es un peligro porque la gente se confía en que Luz Marina tiene votos entonces le van a votar a otro que la verdad no alcanzan a ser diputados en esta oportunidad precisamente por eso por eso yo invito a todos los amigos aspirantes a la asamblea departamental nos unamos y volvamos a rescatar esa credencial que durante 12 años no la tuvimos entonces además yo lo he hecho con mucha responsabilidad he cumplido con mi labor lo he hecho bien y si ustedes dicen Luz Marina Luz Marina no ha cambiado Luz Marina es la misma persona Luz Marina nunca mira por encima del hombro al contrario la parte social la manejo bien me gusta lo siento lo llevo en mi sangre por eso considero que ustedes deben seguir teniendo esta credencial que la que yo quiero para ponerla a servicio de la comunidad casanareña y por supuesto como siempre lo he hecho a favor de mi comunidad Regio Montuna esa es la credencial que yo necesito no es de poder poderes de ser la diputada de ser bueno la de Iparada de lo que se quiera no mi credencial la necesito de poder de poder servir a las comunidades que es lo que a mí me gusta es lo que sé hacer y es con lo que me he identificado durante 43 años que vivo en el municipio de Monterrey gracias a Dios me dio ese don para servicios de la comunidad de Monterrey bien anda usted con alguna publicidad que está entregando bueno yo aquí estoy entregando por supuesto estamos entregando es un plegable donde dice que he hecho y que hice y que quiero hacer y como ustedes saben mi labor es por supuesto apoyo incondicional a las administraciones municipal departamental control político que lo hacemos con mucha responsabilidad con mucha transparencia y el servicio que es lo que nosotros hacemos como diputados no usamos carros de vidrios negros al contrario que se le ofrece que puedo hacer que puedo colaborar muy bien pues señora Luis Marina le agradezco nos haya aceptado acá esta invitación es muy casual que nos encontramos en el parque porque nos interesa es eso conocer el avance de las campañas sobre todo que en casa hagan ese análisis que se debe hacer a la hora de elegir los mandatarios que el 25 de octubre estaremos haciendo los colombianos entonces ese es nuestro interés que la gente conozca sepa viva informada de las cosas como se están desarrollando y estaremos pues todavía hay tiempito estamos a 20 días que dije dos meses mejor de que todavía pasen las elecciones por eso Holman a usted a su familia a sus amigos a usted todos amigos regiomontunos y a todos los amigos y familiares que existen que estén en el departamento de Casanare los estoy invitando con mucho cariño mucho respeto ante todo y mucha responsabilidad invitando a que me apoyen este próximo 25 de octubre con mi partido Cambio Radical 51 Cambio Radical 51 y por supuesto pidiendo el apoyo para nuestro próximo gobernador al doctor Julio Ramos Prieto Cambio Radical muchas gracias María bueno gracias a usted Holman por esta oportunidad que nos brinda de poder llegar a todas las casas porque seguramente al paso que voy no alcanzaré a llegar a la casa de todos pero siéntasen invitados los necesito a todos quiero que me dé una no sé si usted lo pueda decir usted toma tiempo en cada reunión que ingresa a una casa y aquí me demore 10 minutos o el tiempo que sea necesario para atender las inquietudes de la gente bueno la verdad desde las 5 de la mañana hasta las 10 1 de la mañana que me vuelvo a acostar yo no tengo tiempo específico llego a donde me permitan entrar y llego y salgo de esa casa seguramente el 99% hasta que los deje convencidos de que realmente es una muy buena oportunidad de seguir apoyando a los Marinas Rivera Ballesteros trato de escucharlos de saber qué piensan de saber por qué quizás no quieren votar por mí si tienen la razón y me he equivocado pido excusas si miro que no es cierto que estoy acusada porque sí por política o por lo que sea de verdad también me han dado la oportunidad de poder justificar el por qué lo que dicen no es cierto y en cambio sí deben apoyarme y lo he logrado y me van a apoyar con mucha más fortaleza sin embargo considero también y hay amigos Reggio Montunos que sus familiares tienen aspiraciones de Monterrey o no Monterrey yo no nunca jamás he revuelto la política con la amistad considero que sí que es el familiar el pariente yo no hay ningún problema es así pero la amistad es luz marina y sigue siendo luz marina eso es algo que de verdad lo siento de corazón y usted se da cuenta Holman jamás he revuelto las dos cosas pero lo que sí yo le pido a la gente de Monterrey es por favor no permitamos que otros candidatos que no tengan que ver con el municipio de Monterrey no los apoyemos ellos no tienen sentido de pertenencia por el municipio de Monterrey entonces jamás nos van a apoyar por eso mi preocupación es que la votación de mis otros compañeros aspirantes a la asamblea esa votación va a ser para fortalecer listas de otros candidatos que nada nada absolutamente nada nos van a apoyar al municipio de Monterrey eso se llama veteranía en la política tantas cosas sabias que usted ya por la por la vida ha pasado experiencia sí por la experiencia experiencia y compromiso muy bien gracias Monterrey muchas gracias a usted Holman muchísimas gracias a ustedes invitarlos para que continúen la sintonía de este el canal local RTV Televisión la televisión con sentido social ¿cuál es el partido que ha denunciado la corrupción? sí es ese cambio radical tomando partido no